Esto es una vez un joven que se llamaba Mr. Jackson. Él estaba cansado de un día duro de trabajo. Llegó a la casa y se iba a acostar a dormir en la cama. Pero cuando migó de la cama, debajo había un vampiro. Se había asustado. Muy asustado. No podía dormir. Él pensó que era que tenía sed. Fue a la nevera a buscar agua. Pero él vio que había sangre. Pero cuando migó bien de cerca, era jugo de Fruit Punch. Después, que se le fue la sed, fue al baño. Y se encontró con el vampiro. Cuando migó al inodoro, pensó que habían granadas. Pero en verdad no eran granadas. Era que no había bajado la cadena. Y ese es el fin del cuento.